La directiva, compañeras diputados, compañeras diputadas, diputados, lo que entendí es darle autonomía a las comisiones municipales, sin la coordinación y el conocimiento del presidente municipal, es la autonomía de las comisiones para poder accionar en la competencia de su comisión, sin necesidad de pasarlo al cuerpo colegiado, es algo yo creo que muy digerible y muy fácil de entender la autonomía de las comisiones municipales. Es cuanto.